Con una destacada labor por más de 25 años, ocupando diferentes responsabilidades en el sector azucarero, el gran mense Ramón Luis Guerra Castillo forma parte de la delegación del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Yo trabajé primero antes de venir aquí a una granja pecuaria, que era aquí de la localidad. Ahí me pasé alrededor de dos o tres años haciendo herraduras. Después yo trabajé en el centro de limpieza Alejandro. Yo estuve ahí también donde se estiva caña. Cuando aquellos hacían 70 carros de caña, se hacían a las 5 de la tarde y nosotros teníamos listos para que el central moliera. O sea que ahí primeramente empecé ahí de recogedor de caña. Después me superé, me hice jefe de turno integral allí. Su selección a la magna cita, a realizarse en abril del próximo año, obedece a la consagración de este trabajador, quien se desempeña actualmente como jefe de turno integral de la planta de alcohol, perteneciente a la unidad empresarial de base derivados. Lo primero para tener buenos resultados cuando uno viene haciendo trabajo es venir a trabajar con amor, venir a trabajar sabiendo que le hace falta al país, que nosotros hagamos buenas producciones, con calidad y con eficiencia para seguir adelante con las dificultades que tenemos. Y si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, para que todas las cosas salgan bien, para que tengamos las producciones con eficiencia y calidad y cumplamos con las producciones. Sin apartarse de la responsabilidad ni de los golpes que impone el camino laboral, ha sabido ganarse el respeto y admiración de sus compañeros. Es un trabajador solidario, un trabajador con mucha responsabilidad, dedicado a su trabajo, le llega a los trabajadores. Sí, es una persona que se preocupa por el trabajo, se preocupa por la planta, se preocupa por todos los obreros, se preocupa por todo. Ramón Luis atesora además reconocimientos que lo avalan como mejor trabajador por varios años, un hombre que ha dedicado parte de su vida al desarrollo del programa Cañero Azucarero. Por eso considera de vital importancia rescatar la considerada locomotora de la economía nacional. Y pienso que si nosotros no logramos sembrar cañas, si nosotros no logramos diversificarnos, no vamos a poder hacer, porque es un sector también que le aporta a la economía, aporta también el alimento a la población, porque no solamente el azúcar, nosotros aquí tenemos una cochiquera, nosotros aquí tenemos una ovejera, y con eso aportamos a nuestros trabajadores, aportamos a la comunidad y aportamos también a la empresa. Precisa este ingeniero que la vinculación con los trabajadores resulta esencial para lograr resultados sindicales. No dejamos pasar los días a las madres, no dejamos pasar los días a los padres, no dejamos pasar una fecha histórica de verla con los trabajadores, y los exhortamos en el trabajo, y los exhortamos a seguir adelante, y los apoyamos como sesión sindical en cualquier problema que ellos tienen, y esto nos ha llevado a los grandes resultados que tenemos, porque arrastramos a toda la masa trabajadora en hacer lo que toca a cada cual desde su puesto de trabajo. Más que plantear dificultades, Ramón Luis va al Congreso a proporcionar soluciones a los problemas que afectan al gremio, convencido de lo que representa para el país el sector cañero azucarero. Jorge Ruiz Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.